¿Quién canta? Tu pareja de... Dale, la hacía hace mucho tiempo que no veo. A ver... Hace poco me mandó un saludo, ¿no? Sí. Hace poquito me mandó a decir que lo llamara. Que me comunicará. Llámelo. Ahora diga hola. Ahora diga. Hola. ¡Listo! ¡Príncipe! ¿Cómo está el príncipe? Bien, amigo mío. Te mando un abrazo gigante a la distancia. Sé por ahí que has crecido mucho en el punto de la política, lo que me tiene contento. Y nada, que sigues jugando muy bien al fútbol por Iván, que me cuenta que siguen ahí pichanqueando con el showball. Oye, yo te estuve recién pelando por los lindos recuerdos en los tiempos que nos juntábamos mucho en tu casa, las jornadas largas de truco, los partidos de tenis... Del showball en fútbol. Claro, del fútbol. Bueno, y los hospitalarios y cariñosos que siempre fueron conmigo, tú con la Nasol. Así que también feliz de que estés por allá lejos, triunfando, abriéndote puertas. Y en algún minuto nos juntaremos, o vienes tú o yo para allá. Perfecto. Acá tiene su casa, amigo mío, en Estados Unidos, como siempre. Y ahora voy a Chile en 8. Parto a Chile, hacer conciertos ya, vamos a estar en Puchuncabí, en Río Bueno, Constitución, vamos a hacer una gira más o menos intensa de todos los festivales de verano. ¿Nos debemos un tenis entonces? De todas maneras. Ajá. Príncipe, mándale un abrazo grandote a la Nasol, a los niños, a todos por allá. Cuídense mucho, los quiero mucho. Igualmente a Chufli, igualmente a toda la familia Herrera. Abrazos gigantes, amigo mío. Bueno, muchas gracias. Oye, Douglas, te queremos saludar y dar las gracias por estos minutos que nos regalas junto a tu amigo Leónel Herrera. Desearte también, obviamente, un tremendo año 2019 para ti y para tu familia. Pero quiero aclarar las cosas, porque recién Leónel acá decía que era un fero en el tenis, que en el truco no tenía competencia, que en el fútbol no tenía rival, y yo, y te nombró, no dijo nombre y apellido, dijo Douglas nomás. Así que yo, a ver, quiero ser suave, te humilló, yo creo que no corresponde a un artista de la talla de tu vida, Douglas, lo digo con respeto, no estoy inventando nada, Douglas. Te mando la grabación, Príncipe, para que veas lo que dije. Ah, está bien, está bien. No, hay que decir que al trino le gané nunca a Leo, solamente al truco, al trino le gané, al trino no... Ahí tengo salto positivo. Y en el fútbol éramos partners, éramos duples en el fútbol, jugábamos de puntero los dos, y yo le daba los centros para que carenciara. ¿Eso es verdad, Loro? ¿Podemos dar fe? No, es verdad. No, que yo estaba contando de Agla de las maratones que nos mandábamos con el truco, que prácticamente no comíamos, no dormíamos, le dábamos de un viaje nomás. ¿Y eso es acompañado de algún guariznaque, algún refresco? Los dos malos para tomar. No, no tomamos alcohol con el negro, no. No, nada, nada. Solamente el asado, ahí hay que estar lúcido, si no perdían el... Claro. Sí, no. Imagínate, aparte que los gestos con alcohol ya empezaron a formarse la cara. Un beso chueco que hay para otro lado, un cierre de ojos. Los gestos del truco dan para confundirse. Exacto. Porque hay cosas media raras ahí. Oye, Douglas, bueno, hay una historia que nos llegó acá, porque aparte, no sé si tendrá que ver con las lesiones que ha tenido Leonel acá, pero una historia de que fuiste enfermero de él, ¿cómo es eso? ¿Es verdad o no? No, maravilloso. Cuando se cortó el ligamento cruzado, se cortó el ligamento cruzado de la rodilla y dije, no, mi partner no lo veo más si lo tengo ahí en Santiago, yo vivía en Cali de Tango. Así que me lo llevé a la casa ahí y lo tuve ahí en el podo peatorio jugando al truco con la pata arriba de la mesa. Sabes que es increíble, pero son cosas que no se van a olvidar nunca. Él me fue a buscar a la clínica con la Nason. Me acuerdo que pasamos a comer, a almorzar unas pastas y me llevaron a su casa y estuve, no sé, 10 días, 12 días en la casa de ellos. Era enfermero, 24-7. O sea, maravilloso. La verdad que son cosas que, como te digo, van a quedar para siempre. Es verdad que no ponías despertador que te cantaba para despertar. Es verdad. Un lujo, un lujo que me cantara el príncipe.